Buenos días, mi nombre es Alvaro y les vengo a presentar la hermosa, bellísima, hermosísima artista, Gaya. Hola, buenas tardes. Hoy les canto esta canción, Tres Flores se llama. Tú eres el amor que va a vivir, tú eres el que va a reproducir, reproducir, el sentimiento del amor, amor eterno, que las nubes me van a cantar en tu corazón, de tres flores y más, entonces, entonces, entonces de las nubes yo cantaré, loca por ti, en las frías hermosas flores de verano, y cuando la luna se ponga al sol, con el bellísimo amor, yeah, yo siempre supe que te amo, hasta lo alto. Esta canción fue creada el 21 de junio, ahora la...